¡Sáquenla, sígueme aquí! ¡Oh, perdón! ¡Tres colores! ¿Puede salir si alguien va a llegar tarde? ¡Un poco más alto! ¡Más alto! ¡Ey, muy buena esa! Sí, sí. ¡Camilo! ¡Necesito otro José! ¡José! ¡Luisa! ¡El piano debe ir arriba! ¿Cómo digas? ¡Puidado, hermana! ¡La noche de mi niño debe ser perfecta y no lo es! ¡Los invitados ya van a llegar y nada está listo! ¡Perpintas, tu tornado está llevándose las flores! ¿Acaso alguien dijo flores? ¡Nuestro ángel! ¡Nuestro ángel! ¡Basta de aplausos! ¡Gracias! ¡Ay, no es nada! Un consejito entre hermanas. Si no te esforzarás tanto, no estorbarías siempre. En realidad, Isa, estoy ayudando. ¿Está bien? Y la estorbosa aquí eres tú.